Y nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos. No nos dejes caer en la tentación y libres de tu alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es por ti. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita tú eres de todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, roiga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Piquet, bendita tú eres de todas las mujeres. Señor Piquet, bendita tú eres de todas las mujeres.